Bueno, hay perspectivas tanto positivas como negativas, desde el punto de vista de lo negativo, vamos a empezar por ese lado, el famoso tema de la niña, que la niña es ese famoso evento que para nuestra región nos genera un déficit de precipitaciones, nos genera también inviernos más crudos, eso podría llegar a ser algo positivo, sobre todo por los problemas que estamos teniendo en la actualidad con el famoso tema de la chicharrita, estas entradas de aire frío, que hoy fue un ejemplo, se pueden potenciar, sobre todo pensando en el periodo final del invierno y el comienzo de la primavera también, porque la niña afecta fundamentalmente a extender los periodos fríos, así que en ese aspecto también vamos a estar desarrollando algunas cuestiones. Y las lluvias, el gran problema, lo que la mayoría quiere saber, ¿va a llover o no va a llover? Bueno, con el tema de la niña, comúnmente hay un déficit acá de precipitaciones, esta zona se ve influenciada por una situación negativa del evento la niña. Lo bueno y lo positivo es lo que está pasando ahora con estas lluvias que han sido bastante importantes en toda la región, no solamente cuando hablamos de un ambiente húmedo, no miramos solamente la localidad puntual, sino que miramos el ambiente general, porque eso también te da la pauta de cuál puede llegar a ser la progresión a lo largo de los siguientes meses. Entonces, si bien vamos a una tendencia negativa, esto que está pasando ahora es bastante positivo para afrontar primero el invierno, que ya sabemos que siempre es seco, sea lo que sea, niña, niño, lo que sea, pero para también aguantar un poquitito la primavera. ¿Se estiraría hasta el verano la niña? Se estiraría hasta el verano, se estiraría hasta el verano y te diría que hasta el próximo otoño muy probablemente esté. Entonces, eso es lo que es un llamado a atención para el productor, porque si bien este año ha sido positivo, la tendencia para el próximo año, sobre todo pensando en los dos aspectos, el de temperaturas, extendiendo el periodo frío, digamos, del invierno, por llamarlo de alguna manera, y el déficit de lluvias también durante el periodo del verano. Siempre recordando que cuando tenemos evento la niña se reduce en dos cuestiones, uno el volumen de agua y el otro la frecuencia, que tenemos eventos más esporádicos. Entonces, eso golpea fuerte en el periodo de verano porque vos tenés eventos muy espaciados entre sí y en el medio tenés esas fuertes olas de calor que la poquita lluvia que pudiste haber agarrado en la última tormenta se te evapora en pocos días por las altas temperaturas. El tema, el famoso tema del cambio climático, según los estudios, lo que está generando es un aumento en la frecuencia de eventos severos. Entonces, esas tormentas que son por ahí muy violentas se están dando de manera más frecuente a lo largo de los años. Pero también está implicado, por ejemplo, el tema del aumento en la frecuencia de sequías, por ejemplo, o el aumento en eventos de olas de calor muy prolongadas. Eso se está observando cada vez con mayor frecuencia, no solamente como una propiedad local. Esto es a nivel global, esto no implica solamente a la región, incluso no implica solamente en Argentina, sino que esto es a nivel prácticamente mundial. En realidad, lo que uno quiere anticipar es eso, que cuando tocan este tipo de años tratar de aprovecharlo al máximo porque, por ejemplo, en un año como el que estamos por afrontar es muy importante el hecho de tener reservas, sobre todo porque, no hablo que va a ser una pésima campaña, a mí no me gusta vaticinar catástrofes cuando en realidad no hay elementos como para poder hacerlo, pero sí tratar de generar, que con el pronóstico uno pueda tratar de anticiparse al punto que pueda llegar a ser negativo. Entonces, yo siempre digo que las perspectivas no son ni positivas ni negativas, sino que son perspectivas y eso lo que te permite es tomar decisiones. Entonces, si el productor se puede adelantar a ese periodo que puede llegar a ser negativo, ya está. La perspectiva fue algo positivo. ¿Por qué? Porque le ayudó al productor a tomar una decisión de prevención, en este caso, o al revés, es decir, si pinta para una buena campaña y podemos tener una tendencia de una muy buena producción, bueno, decirle al productor, viene bien, entonces que el productor pueda aprovechar y pueda poner la carne al asador para poder sacar una buena producción y que quede de reservas para años que pueden llegar a ser más negativos.